Y llegando y luego, luego a trabajar, designa la consejera presidenta del INE a Miguel Ángel Patiño como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Sustituye así de forma temporal a Edmundo Jacobo Molina, quien renunció al cargo la semana pasada. ¿Se acuerdan de esta renuncia muy polémica? Los consejeros del INE deben lograr un acuerdo para nombrar a quien ocupe este cargo de forma definitiva y deberá contar con el aval de ocho de los once integrantes.